Música Le queremos dar hoy la bienvenida a los camaradas, compañeros, a los trabajadores de los medios de comunicación, a nuestra habitual lengua de prensa, los días lunes. Hoy, como de costumbre, estuvimos viendo algunos elementos de la situación política internacional y nacional que queremos transmitirle. Bien, en primer lugar, durante esta semana ha sido un tema a nivel internacional la petición del Estado de Palestina ante la ONU, un elemento que se ha convertido y que se convirtió durante toda la semana en un tema político y un tema que, por supuesto, desarrolló grandes movilizaciones a nivel internacional, no solamente en el Medio Oriente y en América Latina, en la mayoría de las ciudades de Europa se desarrollaron este tipo de movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino y, por supuesto, en nuestro país no fue la excepción, donde allí diversas organizaciones políticas y movimientos sociales expresaron su solidaridad al pueblo palestino frente a la oficina de la ONU. Pero lo más resaltante en ese aspecto político que se desarrolló en el seno de la Organización de las Zonas Unidas fue el papel que juega este organismo internacional como instrumento del imperialismo, instrumento para la dominación, para la ocupación de los territorios, para la agresión contra los pueblos, para la expropiación de los recursos de los pueblos y de los países, por supuesto, en interés de las corporaciones transnacionales que forman ese sistema imperialista. Cabe resaltar que pese a que cerca de 130 países fijaron posición, posición positiva, favorable, en torno a la petición del Estado palestino, las potencias económicas encabezadas por el gobierno de los Estados Unidos ya con anterioridad amenazó con vetar esta solicitud en el Consejo de Seguridad, oponiéndose, por supuesto, a la gran mayoría de los países del mundo que incluso teniendo entre ellos diferencias ideológicas, políticas, pero planteadas en el terreno de lo que ha significado los derechos humanos, los derechos inalienables del pueblo palestino y frente a esa posición mayoritaria el gobierno de los Estados Unidos junto a otros gobiernos como el gobierno de Francia que se han encargado de redefinir el esquema mundial a través de las ocupaciones y de las guerras contra los pueblos, asesinando a los pueblos, masacrando a los pueblos una vez más fija posición en contra de la gran mayoría. Esto viene a resaltar lo que hemos denunciado en distintas oportunidades del Partido Comunista de Venezuela ese papel de la Organización de Naciones Unidas que requiere de manera inmediata y hacemos un llamado a los gobiernos revolucionarios según llamaba a los gobiernos que responden a los intereses de nuestros pueblos a que se replantee una redefinición una refundación de este organismo internacional que sirve como arma que sirve como punta de lanza en contra de los pueblos en contra del desarrollo de los pueblos en contra de la existencia misma de la humanidad a favor de los intereses del gran capital internacional a favor de los intereses del sistema mundial en América Latina los países de Larga apoyaron la iniciativa del Estado palestino para su reconocimiento pleno ante Naciones Unidas Unasur hizo lo mismo a excepción de quien a excepción de Colombia Colombia marca un punto negro en Unasur ¿por qué Colombia no reconoce al igual que los demás países de Unasur a un derecho que ha sido reconocido por la gran mayoría de los países del planeta? porque sencillamente responde a los lineamientos que dicta el imperialismo en el continente para ejecutar una política guerrerista expansionista y en ese sentido por supuesto vemos como Colombia no suscribe ese documento de Unasur en apoyo al pueblo palestino entonces son elementos y así el imperialismo va utilizando dos gobiernos que responden a sus intereses para crear las diferencias políticas entre los pueblos para impulsar guerras son elementos son elementos podemos por supuesto denunciar esto reafirmar nuestra solidaridad con el pueblo palestino y nuestra lucha permanente en contra de esto sin la dominación la denuncia permanente la movilización la solidaridad internacional de los pueblos que es en definitiva la que podrá fijar la resistencia frente a este tipo de poner guerreristas y pensionistas en contra de nuestros pueblos igualmente queremos aprovechar esta oportunidad en torno a este planteamiento político de la causa palestina y el reconocimiento del Estado palestino hacer un reconocimiento al camarada Iris Ramírez que fue un internacionalista activista defensor de la causa palestina que se encuentra en estos momentos en las mazmorras del imperialismo en Francia el 7 de noviembre se llevará a cabo un juicio y por supuesto se dé un llamado para que se le preste toda la solidaridad por un ciudadano venezolano por parte del gobierno nacional de la ciudad de la ciudad Gracias.